El Mundo de los Torcuatos 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 otra galletita, esperemos que esta ya sea la última. ¿Por qué no bañaron con florales, se engüedó? ¡Ay, sí! ¡Abra cara! ¡Oye! ¡Esconde otra! Porque todos gritan y no se entiende. Pero una rica. Una rica. Ah, bueno, pues aquí en Cala Parecí. ¡Vámonos! Esta galleta tiene mermelada de fresa. Está más suave, aparte está. Tiene vainilla. ¡Vainilla! La pinta de chocolate. ¡Y coco! El coco no, el coco no, el coco no. Ah, pues si le da miedo el coco, creo que otra cosa le va a dar más miedo. ¡Cuénten todos! ¡Rápido! ¡Cuénten todos! ¡Órale! Porque si no, para que se desaparezca la galleta rica. Bueno, bueno, bueno. Aquí está la galleta en el vaso que quedamos descoloreada. ¿Naranja? No. Rojo. Ok. ¡Pasa! ¡Ay, niños! ¡Ayúdenme ya! ¡Cuéntenle todos! ¡Pasa! 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 ¡Cañete! ¿Qué? ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Qué hacemos hoy? ¡Me quemo! ¿Quieres agua? ¡Me quemo agua! ¡Ay! ¿Qué pasa por acá? ¡Dame más agua! ¡Dame más agua! ¡Más agua! ¡Pórrales! ¡Pórrales, porque si no! ¡Bueno, ahí! ¡Aplausos para el Maho Eri! Oigan, lo que pasa es que vamos a darle un aplauso fuerte a los Torcuatos. ¡Bravo! Oiga, el mundo de los Torcuatos nos invitó y estamos muy contentos. ¡Contentísimos! Por eso vinimos a esta gran fiesta. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades una vez más a todos ustedes por dejarnos ser sus amigos! Y aquí el Mago y todos muy contentos en este séptimo aniversario. Oye, Luchito, traes un magazo. Sí, y traigo allá, traigo otro gabazo. ¿En qué quieres que te convierta, Tarole? Un magazo, Mago. Así dijo Candy. ¿Es Mago o es David Bisbal? Es un injerto entre dos. Oye, no, hombre. En este día que se atentó un poco. Vamos a darle un aplauso fuerte a los festejados del día de hoy. Con mucho cariño. Y gracias al Asturiano. ¡Tú! Por estar acompañándonos también el día de hoy. ¿Verdad que sí? ¡Felicidades el día de hoy! ¡Oiga usted! Es que sí. Para que veas. Felicidades una vez más. Gracias por habernos acompañado, por habernos invitado. Ah, pues ya sea. Y estamos muy contentos de ser y compartir estos momentos tan especiales con ustedes. Gracias por seguir siendo los mejores payasos de Monterrey. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aplausos para nuestros cuantos! ¡Vámonos, vámonos! Sí. ¡Vámonos, esperate! Tu teléfono, hombre. ¿No quieres trabajo o qué? Ah, sí, es un negro con cable. ¡Ah, hombre, tu teléfono! A 83774460. Así es. ¡Gracias a Luchito! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Luchito! ¡Un aplauso! ¡Sí, nosotros les vamos a... ¡Un aplauso para Luchito!